Tengo una forma de hablar, tan peculiar no cabe dudar Tengo debajo del brazo, tanto amor como dulzura Soy de esas personas que, si doy la mano no es en vano Porque mi forma de ver, las cosas como ser humano Te aturaré, te aturarás, no llevo bien esta amarga condena Te hago soñar, te hace llorar, entre puntillas ya la llame ya Aquí sigo yo, volviéndome loco Haciéndome la idea de perecerte poco a poco Aquí sigo yo, echándote de menos Haciendo lo imposible, a no perecerte por un momento Haciendo lo imposible, a no perecerte por un momento Haciendo lo imposible, a no perecerte por un momento La que tiene colores de rojo, la que habla y no respeta Te aturaré, te aturarás, no llevo bien esta amarga condena Te hago soñar, me hace llorar, entre puntillas ya la llame ya Aquí sigo yo, volviéndome loco Haciendo la idea de perecerte poco a poco Aquí sigo yo, echándote de menos Haciendo lo imposible, a no perecerte por un momento Haciendo lo imposible, a no perecerte por un momento Aquí sigo yo, volviéndome loco Haciendo lo imposible, a no perecerte poco a poco Aquí sigo yo, echándote de menos Haciendo lo imposible, a no perecerte por un momento Aquí sigo yo, volviéndome loco Haciendo lo imposible, a no perecerte poco a poco Aquí sigo yo, echándote de menos Haciendo lo imposible, a no perecerte por un momento Haciendo lo imposible, a no perecerte por un momento No está grabando Sí, se está grabando Sí, sí